Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Tan solo 1.850 euros hacen falta para que una persona discapacitada de la India y su familia pueda vivir dignamente en una vivienda que les aísle de inundaciones y los vientos del monzón. Esa es la ayuda que la Fundación Vicente Ferrer, a través de su delegación en Albacete, pretende conseguir. Esta casa va dirigida a las personas discapacitadas de la India. Hay que pensar que los discapacitados en la India tienen muy pocos recursos, por no decir ninguno. Por segundo año consecutivo, la Escuela de Baloncesto de Club Polideportivo La Roda organizó en la tarde del pasado jueves 29 de diciembre la actividad La Familia del Baloncesto, una divertida jornada navideña para reunir a la gran familia de este deporte en La Roda. Pues yo creo que fue positiva, igual que la primera edición, porque el objetivo que se busca es que todos los alumnos de la Escuela de Baloncesto puedan pasar un rato agradable con sus padres o con sus hermanos o primos o cuñados. La Banda Municipal de Música de La Roda ofrecía el pasado 17 de diciembre una de las primeras actividades del programa navideño, su concierto de diciembre dedicado a la Navidad. En la última sesión plenaria del año se produjeron momentos destacados en los que los concejales y portavoces de los tres grupos políticos en el Ayuntamiento se enviaron mensajes que fueron entendidos y respondidos en tiempo y forma. Yo, sinceramente, si a usted lo mismo cree que la mancomunidad es inútil, a lo mejor no le apetece dedicarle tiempo, o al señor alcalde tampoco, porque ahora tienen otras ocupaciones. Yo me dedico en cuerpo y alma al pueblo de La Roda, y si me dedico en cuerpo y alma es porque el pueblo de La Roda me ha votado para dedicarme en cuerpo y alma en el Senado, en la mancomunidad, en el Ayuntamiento y donde sea. Una iniciativa del Concecal de Cultura de Fuente Alvilla ha calado en las alternativas culturales de nuestra provincia con un espectáculo económico y atractivo que se desarrollará esta tarde a las ocho y media en el auditorio. Conocer el cine mudo, que la verdad es que es una propuesta muy atractiva e interesante. Mira, esto es una iniciativa que surgió en Fuente Alvilla gracias a Juan Ramón Pardo, que es el concejal de Cultura de Fuente Alvilla, un apasionado de la música. El camino viejo del concejo se verá modificado en 200 metros de su trayecto con el fin de buscar una solución a un problema que se viene produciendo desde hace tiempo, al quedar cortado por las obras del trasvase Trajo Segura. Es un tramo de camino, un poco por hacer memoria, que con motivo de las obras del canal, que se harían hace ya, imagino, muchísimos años, pues quedó cortado ese tramo de camino. Lógicamente, pues aparecieron en dos tramos de camino de servidumbre a cada lado del trasvase. El dúo formado por Ángel Ruiz a la guitarra y Francisco Peña a la voz deleitó en la tarde de ayer a los aficionados al flamenco, muchos de ellos socios del centro de mayores Puerta de la Villa, que valoran especialmente esta música. Una triste noticia para los amantes de la crónica local y para los compañeros de los medios de comunicación de La Roda. Tras 18 años, desde 1993, en el panorama de los medios de comunicación local, el periódico Plaza Mayor dice adiós a su edición impresa. La culpable, la crisis. Bueno, pues que tras 19 años de estar en funcionamiento el periódico en papel, pues llega un momento que, por falta de ayudas económicas, pues no podemos sostener esta edición en papel y tenemos que echar el cierre. El pasado viernes, la OSA, la Orquesta Sinfónica de Albacete, nos dejó un gran concierto de Año Nuevo en el que no faltaron los clásicos valses y polcas de Josef Strauss. El número de desempleados a fecha enero de 2012 en todo el territorio nacional se ha situado en 4.422.359 parados, con un aumento de 322.286 a lo largo de 2011. Esto representa un 7,86% más respecto a enero de 2011. Bueno, la valoración es una valoración negativa, es decir, el hecho de que haya subido el paro en la roda, aunque haya sido en una cifra que nosotros consideramos que no es excesivamente desorbitada, pero sí es una cifra muy importante de 28 personas. Juan Antonio Picazo López, de Tarazona de la Mancha, ha sido campeón absoluto del 32º Campeonato de Navidad de Ajedrez, que se disputaba el pasado viernes, día 30, en el Colegio Tomás Navarro Tomás. Campeón absoluto de este 32º Torneo Navidad de la Roda, Juan Antonio Picazo López, de Tarazona.